Primero, es un hecho muy vergonzoso para el país, es algo que no debe de repetirse. Independientemente de las pruebas y las responsabilidades, las culpas, lo que se está ventilando en esa Corte, en ese juzgado, pues habla de una descomposición política, de un contubernio entre autoridades y delincuencia. Y pues estamos también constatando de cómo se tomaron decisiones que llevaron a mayor violencia. Y hay que esperar a que se desahoguen todas las pruebas. Lo que sí es importante es que no se guarde nada y que se difunda todo, teniéndole confianza a nuestro pueblo, que va a saber al final, va a tener con todo esto que está dándose a conocer, un criterio, te va a dar cuenta. Ya tienen una idea, pero va a esclarecerse. Como usted ha mencionado, se tardaron mucho en iniciar el proceso, fueron tres años. Pero preguntarle si en algún momento hubo, por supuesto, aportación por parte del gobierno mexicano en torno a cuando ustedes llegaron, lo que pudieron encontrar, pues aportar evidencia al gobierno de Estados Unidos, a estos fiscales que están precisamente señalando al exsecretario de Seguridad Pública. ¿De qué manera colaboró México o si ni siquiera se solicitó esta colaboración? Sí, hubo solicitudes, pero sobre todo de manejo de dinero. La UIF, ¿no? Sí, esa fue la solicitud que se hizo, básicamente. Y eso llevó a que el gobierno mexicano presentara, ya lo he expresado aquí, una denuncia de carácter civil, por un presunto desfalco de 700 millones de dólares. Por eso llama mucho la atención que los abogados de García Luna digan que no se investigue lo que pudo obtener en sus negocios privados después de que dejó el cargo. No sé si se lo concedieron, pero de una u otra forma, en la investigación que hizo Hacienda sí se encontraron recursos que se enviaron a Florida y se usaron para comprar departamentos y yates y muchos bienes. Entonces, eso está ahí. Ahora voy a ir a una pausa, porque como está el juicio, están esperando los abogados de Florida. también ayer salió de que no quieren los abogados que se dé a conocer la versión de un testigo, Héctor Villarreal Hernández, que habla de que entregó García Luna o la Secretaría de Seguridad de Seguridad, que manejaba recursos a un periódico de México. También los mismos abogados dicen eso no. Yo digo como mexicano, eso sí. Claro, todo estaba yo viendo en ese tiempo, no sé si te envié unos mensajitos que sacaba el gobierno, los spots, fíjense esto, que vamos a ver ahora. ¿Por recursos que le encontraron a García Luna a través de la UDI? Sí, de contratos. Con eso se compraba el departamento. Sí. Pero miren esto, y claro que como repartían dinero muchísimo a los medios, pues esto puede decir, este, es publicidad, pero miren qué tipo de publicidad. Se captura a 16 presuntos narcotraficantes, entre ellos Jesús Zambada, alias el Rey, uno de los cuatro jefes del cártel del Pacífico, y hermano de Ismael el Mayo Zambada. El Rey Zambada controlaba el narcomenudeo en Guerrero, Oaxaca, el Distrito Federal y su zona metropolitana, y la entrada de cocaína y metanfetaminas vía el aeropuerto del Distrito Federal. Además, se le atribuyen asesinatos violentos. Con esta captura, seguimos limpiando a México de las drogas. Gobierno Federal. ¿Hay otro? A ver si está. Presidente, con lo que se ha visto en el juicio y que usted ha podido enterarse por parte de la prensa de lo que sucede en este proceso en Estados Unidos, ¿usted consideraría que sí son fiables los testimonios que dan los propios narcotraficantes? Y bueno, también hay otros testigos que no propiamente han sido estos testigos protegidos o cooperantes, pero ¿cómo ha visto precisamente la presentación de estos testimonios? Por supuesto, estando usted ya dentro del gobierno y viendo todo lo que se dejó anteriormente. Es que, como tú lo señalas, no sólo son testigos que fueron juzgados, hay otro tipo de testigos, ya están dando su versión a agentes de la DEA y seguramente van a haber otras versiones. Entonces, vamos a esperarnos, o sea, no adelantemos. A ver, hay otro. Arturo Beltrán Leiva, cabeza del Cártel del Pacífico, conocido como el Jefe de Jefes, era uno de los delincuentes más buscados en México y en el mundo. Gracias a los trabajos de inteligencia, la Armada de México realiza un operativo para detenerlo. Más de 20 sicarios abren fuego para defenderlo. La Armada de México repele la agresión y Arturo Beltrán Leiva muere tratando de escapar. Es un hecho. México sigue avanzando para convertirse en un país de leyes y de libertades, donde las familias puedan vivir tranquilas. Trabajamos con fuerza por tu seguridad, gobierno federal. Sería hasta muy bueno, pero eso lo podrían hacer ustedes, una investigación de cómo destacaban esto en la prensa en ese entonces y en la radio y en la televisión. Sin duda eran las ocho columnas, todo esto por parte del gobierno. Imagínense de ser cierto, de que eran ajustes de cuenta, cómo queda el gobierno de entonces, no el pueblo, porque no hay que confundir, pueblo con gobierno. El pueblo de México es pueblo honesto y bueno, aunque los intelectuales orgánicos digan que no es así. Pero bueno, vamos a esperarnos, no nos podemos quejar. Las series de Netflix quedan superadas con todo lo que está saliendo. La semana pasada usted recordaba algunas de las investigaciones que también se tienen aquí por este tipo de situaciones. Preguntarle, incluso el canciller Marcelo Ebrard hablaba de que sí era probable una extradición. Obviamente ya falta menos de un mes para que se concluya el juicio en Estados Unidos e independientemente de lo que se concluya allá, acá se podría hacer esta investigación. ¿Se estaría hablando de que sí estarían solicitando que regresara García Luna para enfrentar un juicio en México? Vamos a esperar, no nos adelantemos todavía. Creo que falta esta semana y la otra. Entonces, vamos a esperarnos. Se lo preguntaba por el tema de las pruebas que pudieran tener en México para precisamente presentarlo como un personaje que estuvo a la cabeza de esta colusión con el crimen organizado en este caso con el cartel de Sinaloa, si tendría México los elementos suficientes para en caso de que allá no fuera el resultado en contra de García Luna, aquí se pudieran tener esos elementos precisamente. Ya hablamos de que hay una denuncia presentada desde 2020 y está en la corte un juzgado de Florida y cuando se presentó los abogados de García Luna plantearon que era improcedente y se resolvió de que sí aplicaba el presentar la denuncia en Florida, porque ellos decían si los actos se cometieron en México, porque no se presentaron en México y los abogados que están defendiendo al gobierno de México sostuvieron de que los bienes que se habían sustraído de México se habían llevado a Miami, a la Florida y hay una ley en Florida que permite que estos hechos se puedan litigar en Estados Unidos para la devolución del dinero, que es lo que se nos importa, que deprobarse que se trata de dinero ilícito de tráfico de recursos que se devuelvan a México, porque primero se presentaba la denuncia de 200, creo, 50 millones de dólares y luego se amplió con más pruebas y ahora está en cerca de 700, no, un poco más de 700 millones de dólares. Entonces, eso es una denuncia que se tiene y debe de haber otras, pero bueno, no nos adelantemos, vamos a esperar.